Mientras Ana y Santa se la pasan bailando con nuestros parranderos navideños, nosotros vamos a comenzar a poner la mesa y es por eso que estamos aquí todos. Invitamos a una experta de My Papilot y Marí Belandria que sabe todos los detalles de cómo debe de ser nuestra mesa para poner la fiesta a otro nivel. Y Marí, bienvenida nuevamente. Gracias. Y bueno, así es, ya les hice la mitad de la tarea. Qué bueno. Hacemos el otro. No podemos comer ahí nada más. Comemos la mitad. Bueno, hay que ponerse a trabajar. Oye, ya que te tenemos aquí, yo te quiero preguntar algo. ¿Cuáles son los detallitos que tenemos que tomar en consideración para decorar esta mesa? Primero, no coloquen nada que no se vaya a usar. Ok. Si no hay sopa, no coloquen cuchara de sopa, por ejemplo. Muy bien. Ahora, por ejemplo, en el caso de las servilletas, ¿cómo le hacemos para llegar a esa obra de arte que tienes? Ahí esas no son servilletas, es una instalación artística. Ay, 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 a ver. Les traje una facilita mientras vamos trayendo las cositas. Voy a poner las bases. Bueno, a ver, dale. Vamos. Doblando. Es como la del otro día que nos dijiste. Exactamente, la del otro día. Vamos bajando las puntitas, volteamos. Ajá. Y luego. A ver, va muy bien. Y luego venimos aquí. Ajá. ¿No? Ay, 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 a ver. Es que lo mío, lo mío no son las manualidades. No, ya me di cuenta. Ay, cuida de oliva. A ver. Ay, mira, pero sí me está saliendo. Sí, mira. Ay, qué mono. Ay, qué divino. Adamari, ya puedo ser parte de tus fiestas. Ahora, ¿cómo podemos personalizar los puestos, por ejemplo, para que tengan, digamos, personalidad cada uno de ellos? Sí, a la gente le encanta encontrar su nombre en el puesto, así que pueden hacerlo, escribirlo a mano. Siempre es un detalle bonito porque es como desde el corazón. Lo pueden colocar en cualquier lugar de la mesa. No, no me salió mal, pero no me salió el piquito. Haz un poquito más por ahí. Hay que practicar. Bueno, pero no te quedó mal. Unas dos semanas de práctica. Ahí está, ahí está el piquito. Hasta enero te puede ayudar mucho. Para el 2030 ya sale. Sí, exactamente. ¿Y esto como para qué vendría esta bolsita doradita divina? Bueno, en esta época es súper importante. Siempre que llegamos a las cenas con la máscara es como que no sabemos dónde colocarla. Entonces es muy amable dejar una bolsita al lado de los platos para que cada comensal pueda guardar su máscara ahí, tenerla segura y limpia y a la mano. Son dos al lado de la ensalada hacia afuera. Oye, ¿y por qué dos tenedores? Porque tenemos plato principal y ensalada. El tenedor del plato principal siempre va primero y luego el de la ensalada aquí. ¿Quién fue mesero? Dos servilletas. Excelente. Para algún regalito siempre es bueno sorprenderle a los comensales. Son de verdad y son latinos además todos. Oye, me parece formidable. Y ahora, ¿qué es lo que se está usando en los centros de mesa? En este caso, pues escogiste velas, pero ¿hay alguna otra cosa que esté como en tendencia? Bueno, los garlands siempre se van a ver bien. ¿Los qué? Los garlands. Ah, lo que son los arreglos larguitos. Exacto. Esos siempre se van a ver bien. Pueden reusar de los años anteriores, lo que sobró del árbol. Por ejemplo, el año anterior lo pueden colocar ahí y funciona súper bien. Y las velas que son clásicas siempre se ven lindas. Oye, muy ricos los regalitos para los invitados, ¿eh? ¿Y este? Ok, tenemos copas. Muchísimas gracias. ¿En las copas le pusiste algo? Tenemos, ah, sí, claro. También es algo que quise que hicieran, que es poderlas identificar. Todos los detalles que pusimos son diferentes. Para saber qué es tu copa. Exacto. Estos son instrumentos musicales y todos son distintos. Ay, qué padre. Así, pues, ¿no? Empiezan a tomar todo y después agarran para cualquier copa. Oye, yo creo que mi abuela estaría muy orgullosa de que estamos aprendiendo a poner una mesa tan linda. Porque eso es lo que yo recuerdo de la Navidad. Las mesas que ponen en casa de mi abuela, definitivamente. Y que lo pueden hacer en familia, ¿no? Con sus seres queridos. Así que involucren a todos los seres queridos. Y Maribel Andrea, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Hoy Día.